El doctor Enrique Salas Romer está con nosotros desde Connecticut, si no me equivoco, sí, aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo está doctor? Bienvenido, buenas noches. Bien, Carlos, no te estoy viendo, ¿será que soy yo? No, no es usted, ahora ya no lo veo yo a usted, algo le dio allí, ahora sí, ahora sí. No nos va a ver, no se preocupe, que esta tecnología todavía no es tan avanzada, pero yo sí lo veo y la audiencia también es lo importante. Doctor, quiero empezar por lo que hemos estado discutiendo durante todo este año, y es el tema de la supuesta intervención. ¿Le hemos estado vendiendo una fábula a los venezolanos? ¿A qué intervención te refieres? Bueno, con esta teoría de la intervención internacional, de la intervención de Estados Unidos, de los Marines, de una coalición internacional militar para sacar a Nicolás Maduro. ¿Hemos estado hablando de fábulas? No, yo creo que el término fábula no es el más apropiado. Venezuela es un país invadido, invadido por Cuba, que tiene control sobre una serie de aspectos medulares del país, que está invadido por el narcotráfico, por el crimen organizado, que tiene espacios de poder de otras naciones. Venezuela no es un país. Venezuela está luchando por su independencia. La confusión, la fábula, es que existe una democracia. Yo entiendo que internacionalmente sea complicado la forma como se ha planteado el problema en el sentido de tomar acción, en un sentido u otro. Pero pensar que Venezuela tiene un sistema democrático y que las reglas de la democracia son válidas, como una salida a la crisis espantosa que vive el país, humanitaria y de otro orden, es engañarnos. Me refería, doctor, a una intervención internacional de Estados Unidos para acabar con la narcotiranía. No, es que lo que pasa es que se busca escoger el Estados Unidos porque siendo una nación muy poderosa permite hacer ver que se trata de una acción imperialista. Aquí lo que se trata es que hay un país fundamental, con una historia gloriosa, por haber sido eje de todo el proceso de independencia de Venezuela, un modelo democrático que dio la vuelta al mundo, que hizo, que marcó una era en la vida de las naciones suramericanas, una naciones suramericanas, una naciones suramericanas, una naciones suramericanas, una nación que fomentó la creación de la OPEP uniendo a los países árabes, un país que ha sido siempre generoso al darle la bienvenida a todos los refugiados, a la gente perseguida del mundo, que hoy en día fue invadido por otra nación, no tiene control sobre su propia realidad, tiene un procónsul, al estilo de los antiguos procónsules romanos, al frente del poder, una persona que ni siquiera ha nacido en Venezuela, y que obedece a las instrucciones que recibe de Cuba. Entonces, en esas circunstancias, una salida democrática no existe. Ahora, si se quiere buscar los patrones convencionales de una democracia y aplicárselos a un país invadido, bueno, habría que comenzar por declarar la ausencia de poder de Nicolás Maduro cuando llegue el 10 de enero. Doctor, ¿qué cree que es lo que se trame dentro de la Asamblea Nacional? Y lo digo en estos términos, no porque dude de la valía moral de todos los diputados, pero hay ciertas sospechas sobre un grupo que en su momento apoyó o se hizo el indiferente con acusaciones dirigidas al propio expresidente Zapatero, o en la discusión de temas tan delicados como el de Raúl Gorín o el de Alejandro Andrade. Entonces, hay allí una duda sembrada y algunos consideran que si hay un grupo minoritario dentro de la Asamblea Nacional que trata de coexistir y allí aparece, por ejemplo, el nombre de Henry Falcón. ¿Qué cree que es lo que se está tramando de quienes no son realmente honestos con la gente dentro de la Asamblea Nacional? Carla, yo no voy a hablar específicamente de Henry Falcón ni de ningún diputado en particular, pero sin duda alguna la política venezolana fue monetizada, monetizada. Hay muchos políticos que reciben dinero por vías que no son regulares, deben o que obedecen instrucciones de intereses determinados y no los intereses del país que los eligió. Creo que el patrón fundamental, porque emergió de la propia Asamblea y porque votamos en el mundo entero, fue lo que se hizo el 16 de julio del año pasado. Y ahí está muy claro el mandato, declarar la ausencia absoluta de Maduro, nombrar un nuevo CNE, en fin, seguir todos los procedimientos para proceder a una regularización de la vida democrática, si es que la vida democrática existe en el país. Si no, somos un país invadido, que al igual que ocurrió en Francia cuando Hitler lo invadió, tiene en su seno una oposición que parcialmente juega al son que le toque el gobierno y que está comprometido por intereses ajenos a los que... Y ya lo veremos el 10 de enero. Quienes voten, de una manera sabremos que son personas honorables que responden a los intereses del país. Quienes sigan el jueguito del diálogo, de la confabulación, de los entendimientos, sabremos quién es su dueño. Doctor, quiero preguntarle lo siguiente, ¿por qué es una interrogante que persiste en las redes sociales, entre los seguidores y entre la audiencia? Y sé que hemos caído muchas veces como venezolanos en pensar que la batalla final es la que se nos presenta en el momento. La gente está comenzando a ver por la misma desesperación que hay de la crisis, el 10 de enero otra vez como un antes y un después. Y sé que es irresponsable ser consecuente con ese pedimento o esa ilusión, pero sí deseo que usted explique en sus palabras, por favor, qué representa esa fecha o qué podemos hacer con ella y qué es en verdad lo que podemos de alguna manera obtener después de ese día. Bueno, en esa fecha se cumple el mandato para el cual Nicolás Maduro fue electo. Es cierto que él realizó una elección escurria y se hizo elegir, pero siguiendo los mandatos de una asamblea constituyente que no reúne las cualidades de legitimidad necesarias y un CNE cuyo plazo está vencido. De manera que lo que se impone ahora, si queremos seguir el patrón de lo que está establecido en la Constitución, es designar un nuevo CNE y que ese CNE, atendiéndose a las reglas, llame a unas elecciones. Ahora bien, Nicolás Maduro, hasta el 10 de enero, argumentan algunos, tiene alguna legitimidad. A partir de esa fecha deja de tener legitimidad, pero no es una fecha mágica. No pensemos que eso se va a resolver todo el 10 de enero, pero sí vamos a saber quiénes están de un lado y quiénes van a estar del otro. Quienes tienen, digamos, el compromiso con el país, con la libertad, con la democracia, con aquellos que están sufriendo y quiénes están enriqueciéndose subreticiamente. Doctor Salas, le tengo que hacer una confesión. Yo no voté por usted en el 2008. Tampoco voté por Hugo Chávez, voté por Irene Sáenz. Pero usted se ha puesto a pensar durante todos estos años cuán distinta hubiera sido la historia del país si usted hubiera obtenido la presidencia en ese año. Bueno, yo no soy perfecto. Habría cometido mi dosis de errores, pero no le habría entregado al país a nadie. Y ya habría... Venezuela habría tenido tres o cuatro presidentes. Yo habría culminado mi mandato y entregado, como era el deber, cinco años después. Ahora, mi acción como gobernador, el hecho de que fui reelecto con 73% a los votos, da una idea del nivel de compromiso y la capacidad que yo pude tener en ese momento. No dudo que la situación hubiera sido mucho más difícil. Con Hugo Chávez en la oposición, la situación del país estaba bastante comprometida a que habríamos tenido enormes dificultades, pero sin duda alguna que habríamos entregado a un país mucho mejor que el que hemos tenido consecuencias de venderle al país, de entregarle al país a una potencia extranjera. Doctor Salas, ¿usted odia? ¿Odia, digamos, a quienes están en el Ejecutivo, en Venezuela, o simplemente lo que uno desea, porque no les va a permitir ganar esa batalla en el alma, es justicia? Mira, odiar, es decir, el rencor es algo que perjudica a quien lo lleva. El odio no es un... creo que no favorece a quien lo lleva consigo. Uno tiene derecho a... digamos en... Es decir, déjame ponerlo de otra manera. A mí me molesta muchísimo que se haya destruido nuestro país y me molesta muchísimo el sufrimiento que están sufriendo tantos seres que quisimos ayudar y tantas esperanzas que tuvimos en construir una nación de primer mundo. Todo eso me molesta, pero eso no me lleva a llevarlo a un terreno personal de odio, de un disgusto que no pueda ser superado o por el cual yo pude cargar por un sentimiento negativo. Quienes actuaron mal, bueno, tendrán que enfrentar la justicia algún día. La justicia aquí o la justicia celestial. ¿Me perdona que no vote por usted, doctor? Claro que sí. Más bien lo he pedido. Mira, aquí fue un momento emocional y hubo medios que jugaron a generar unas emociones que a su vez favorecieron a Hugo Chávez. Te lo voy a decir en unas cosas que quizás la gente no conoce. La encuestadora Datos reveló que el 31 de octubre, Datos es una empresa que no trabaja para partidos políticos ni para candidatos. Es la empresa de mayor prestigio. Solamente publicaba privadamente. El 31 de octubre Chávez tenía 37%, yo tenía 36%. Él venía cayendo, yo venía subiendo. Ahora, ¿cómo te explicas tú que cinco semanas después él sacó casi 20 puntos más y ganó de esa manera? O sea, un candidato que iba cayendo, de pronto subió 20 puntos. Ahí hubo una conjura, pero eso no vale la pena pasearse por aquello. Pero es una verdad histórica en la cual se confabularon ciertos elementos del país con factores externos que querían tomar a Venezuela y se creó una situación de esas que ocurren en el mundo que algo que podía haber salido bien se convirtió en una tragedia. Así es, doctor. Y bueno, muchos somos responsables, no por haber votado por el hombre, pero sí por haber desviado el voto. Regresamos luego a esta pausa, doctor. Ha sido un placer tenerlo. Bueno, que tenga Feliz Navidad, por cierto, si no hablamos. Eso iba a decirlo. Feliz Navidad para ti y para todos los que nos estén escuchando. Muchas gracias al doctor Enrique Salas Roma desde Connecticut, Estados Unidos. Recibimos aquí en nuestros estudios a Davides Molanqui. No se lo pierdan. Buenas noches. Buenas noches.